¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Realizamos una vez más tocar temas interesantes en charlas de interés público en Ecos TV Y pues en esta ocasión tenemos de nueva cuenta a los jóvenes, a jóvenes activos, líderes de la Federación de Estudiantes Colimenses Que bueno pues últimamente los hemos tenido en este programa Nada más que ahora viene Joel Nino que es el Secretario General Anteriormente pues hemos tenido ya en dos o tres ocasiones a Héctor Maláñez Y también tenemos a Pablo Castillo que es el Secretario de Organización y de Comunicación de la Federación de Estudiantes Colimenses Pues bienvenidos Muchas gracias Quiero comentarles que ellos están aquí porque ya estamos en el preámbulo de la Feria de Colima La Feria de Todos los Santos De Todos los Santos, ya no la Feria de Todos Santos Que por aquí comentamos un poquito antes que nuestros abuelitos, las abuelitas se molestan por el nombre Porque pues para ellos siempre fue la Feria de Todos Santos Ahora para nosotros la Feria de Todos los Santos aunque ya tengamos ganas Bueno pues a Joel Nino comentábamos en el preámbulo de iniciar el programa De que pues ustedes tienen una participación ahora importante en la Feria, los jóvenes Pero también traen algunas recomendaciones y actividades para los jóvenes universitarios Bueno pues podemos decir para los jóvenes de todo el Estado Porque todos los jóvenes que visitan la Feria Claro Nino Sí, pues antes que nada muchas gracias por el espacio Igual les envío un saludo al nombre del Presidente de la Federación de Estudiantes Héctor Magaña Que por su invitación pues estamos aquí con usted maestro Gracias Que además no es la primera vez que compartimos espacio Quiero decirles que aunque el maestro es el entrevistador Pues ya nos está acompañando algunas veces ahí en la Federación de Estudiantes En las escuelas de líderes que tenemos Y pues bueno ahora compartimos escenario aquí en esta entrevista Comentarle que como bien lo dice el día de mañana se inaugura la Feria de Todos los Santos Y en este contexto pues la Federación de Estudiantes Polimenses estará desarrollando Una actividad que tiene como finalidad sensibilizar a los jóvenes Acerca de los riesgos de combinar el alcohol con el volante Que quizás es un tema que todos hemos escuchado mucho Pero yo creo que en este tipo de temas y en estos tópicos nunca es suficiente Todo lo que podamos abonar a los altos blancos de estos festejos pues es bienvenido Sí creo que todos los años la población en Colima y sobre todo los jóvenes Pues estamos esperando pues este periodo de fiesta en Colima Que digo después de mucho trabajo escolar, académico, laboral por supuesto Y pues la gente antes era la gente se llamamos a los perones a la Feria de Colima Y pues yo creo que los chavos bueno están esperando este espacio porque además hay un buen puente Hay un buen puente en la universidad que se junta pues con los días que nos da la Federación Y pues bueno es verdad que hay demasiado ímpetu Hay muchas áreas de restaurantes, juegos, comilonas en la Feria Pero bueno siempre el alcohol es parte de la convivencia entre jóvenes, adultos Eso es una realidad Y pues bueno aquí Juan Pablo ¿Quién nos puede decir cuáles son o eres tú Juan Pablo? Nos va a decir cuáles son los mecanismos que ustedes son las rutas que van a seguir Para invitar a los chavos a que se mantengan pues Sí, en esta actividad le estamos otorgando un espacio a cada sociedad alumno de los planteles Que van a tener una participación a lo largo de todo este periodo Y que día con día va a ser una sociedad alumno diferente de la escuela A cada una de ellas se les dio la instrucción de que pudieran organizar Respecto a sus posibilidades, creatividad La dinámica que deberían de seguir para concientizar Y que impregnando su sello respecto a la actividad que les quieran organizar Pudieran hacer labor en la Feria de Todos los Santos La intención es que no sea lo mismo Lo mismo, claro, todos los días Y sí también que los muchachos puedan llevarse el mensaje De jóvenes, de estudiantes, así estudiantes Y que pues a lo largo de todos estos días puedan hacer esta labor Ser diferente y que la sociedad de alumnos En este mismo sentido de responsabilidad con la sociedad Puedan transmitir la campaña de cerrar por algo largo Pues yo creo que la federación hace una buena campaña Porque además yo creo que toda preocupación de padres de familia son los hijos Y pues siempre el consejo, la sugerencia es prudencia Y bueno, qué bueno que la federación se involucra en esa idea ¿De dónde surge esta idea? Bueno, surge, esta es una idea que también queremos comentar Es la segunda vez que nosotros implementamos esta campaña como federación de estudiantes Y surgió precisamente de la esencia que tiene la federación Pues de proteger, de cautivar al bienestar de los jóvenes del estado Sabemos que en la feria hay muchos lugares Hay centros culturales, entretenimiento Pero también como lo que mencionaba maestro Hay bares, hay restaurantes donde se hace propicio el consumo de alcohol Entonces pues qué mejor que como dice Juan Pablo Que nosotros que somos jóvenes, que sabemos cómo es la dinámica Que muchas veces estamos inmersos también en esa dinámica Pues podamos decirles, sabes que cuídate Que una noche que comience como diversión Pues no termine en alguna tragedia Entonces de allí surge el programa Ah, muy bien Y entonces decías que las facultades tienen un día asignado Las escuelas tienen un día asignado Ellos, cada uno de los estudios no se pusieron de acuerdo para proponernos una dinámica La dinámica se valoró Se aprobó en la mayoría con algunos detalles de las escuelas Nada más para poder estandarizar esta actividad Y cada una de ellas aprobada Se va a ejecutar día con día en esta feria ¿Y cuáles son las actividades que realizarían? ¿Andarán ustedes con playeras distintivas? ¿Tienen estas ideas de feria? ¿Van a tener alguna especie de información, de interacción? Oye, no te tomes una copa O tópate una copa ¿Cómo va ahí el mecanismo? Son distintas actividades las que van a realizar Hay coreografías, hay fresh move, hay sanificaciones O sea, la idea es que el asunto no termine nada más darte un volante Nada más darte un mensaje de manera verbal Sino que pueda ser, digo, la feria es un lugar donde hay mil distracciones Y mil cosas que ver Entonces sabíamos que si no apelábamos a la creatividad de los muchachos Iba a volver una actividad monótona Entonces yo estoy seguro que todos los visitantes que vayan a la feria Van a notar la actividad porque además de lo que ya les comentó con Pablo De las actividades de las sociedades de alumnos También habrá pendones, habrá publicidad, hay lonas Entonces con mensajes alusivos a la campaña Estamos seguros que los van a sorprender Que les va a gustar, que se van a divertir también Y aparte de eso, en cada son más de aproximadamente 2.200 muchachos los que van a participar Porque vienen de todo el estado Acrae si es un sector muy amplio, ¿no? Exacto Y además de que ellos van a promover el mensaje También van a ser propios el mensaje Y que mejor que ellos que son muchachos en su mayoría de bachillerato Quienes puedan ser los transmisores de esta señal De este mensaje de la federación de estudiantes Bueno, ahorita vamos a un corte en charlas de interés público Y bueno, vamos a esperar que Coel Nino, Secretario General de la FEC O Juan Pablo, Secretario de Organización y de Comunicación también de la FEC Nos digan, a ver, una de las sorpresas que podemos de repente tener en la feria Con estos chavos que nos pueden sorprender cuando estemos en los pasillos Regresamos ¡Suscríbete! 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 Regresamos a charlas de interés público Les recordamos que, bueno, estamos con los jóvenes Este, ya egresado, de derecho, estudiante en la Facultad de Derecho y Comunicación En el área de comunicación Juan Pablo y Juan El Nino, bueno, pues, Secretario General de la FEC Nos decían que la gente puede ser sorprendida, ¿no? Así es Por los estudiantes de las escuelas y facultades de la Universidad de Colima Que están promoviendo la conciencia, ¿no? De, bueno, de convivir en la feria Es decir, con conciencia Sanamente, conciencia Si se toman una copa, bueno, que lo hagan con demasiadas cosas y responsabilidad, ¿no? A ver, ¿cómo nos pueden sorprender? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué plan tienen de repente por ahí? Pues, así por mencionar, dos o tres de los que me vienen a la memoria Los jóvenes del bachillerato 1 estarán bailando una coreografía Un remake que hicieron de payaso de rodeo, pero muy a su estilo Entonces, precisamente, ellos son quienes abren la actividad La actividad se arranca el día de mañana A partir de las seis de la tarde Y durante todos los días, más o menos en ese horario Van a estar viendo esa actividad que estará en el pabellón Que se encuentra entre las exposiciones Muy cerca del pabellón de la Universidad de Colima De la exposición Por allí, por ese espacio, estarán los jóvenes Y, pues, bueno, también los jóvenes de derecho Han ideado por ahí un funeral medio divertido Aunque sea medio contradictorio Pero... Bueno, puede entrar dentro del humor negro, ¿no? Sí, sí, sí De alguna manera, bueno, si el objetivo es despertar La reflexión, el interés Pues yo creo que el humor es válido, ¿verdad? Sí, es un mensaje muy fuerte Pero también, así como es fuerte, es real Ha habido, desgraciadamente Casos donde jóvenes que salen a divertirse Pues la noche de diversión termina en tragedia Y es precisamente el mensaje que queremos despertar Esa es la conciencia que traen los jóvenes de la Facultad de Derecho Con ese activo estoy seguro que va a llamar mucho la atención Porque es algo que no se espera a la gente Y eso mismo que lo hace inesperado Va a atraer la atención ¿Es como un sketch de repente? Sí, sí, sí Es como una escenificación que van a hacer ellos ahí De un pequeño funeral ¿Son breves o es algo más montado? Pues es una actividad en la que se va a desarrollar en un punto En su gran mayoría Pero se va a estar movilizando en los pasillos de la feria Para aquellos que no nada más visitan un espacio O solo visitan un espacio También tengan la oportunidad de... Ok, eso sí El funeral lo pueden ver en la entrada de la feria Después puede ser en el sector de restaurantes O puede ser en el sector de juegos Y así hay diferentes campañas Digo, actividades que van a estarse uniendo a las demás áreas de la feria Sí, entonces la gente Las personas salen en su propia dinámica Y de repente que los chavos brinquen Es lo que voy a decir Que los asalten entre los pasillos Forzosamente entonces van a llamar la atención Por la actividad que están realizando Así es Ah, muy bien Y decías, Joel Que son más de 2.000 estudiantes Sí ¿Cuántos tendrán por día? Digo, si son 2.000 Tendrán un poquito más de entre 100 y 120 estudiantes Ah Los que van a estar participando por día Entre las sociedades de alumnos Y gente también del comité de la FEC Ah Que van a estar participando Muy bien ¿Qué otras actividades están realizando ahorita en la FEC? Bueno, perdón Antes quiero señalar Que estaba insistiendo Que cuál era la visión de esta feria Y bueno, ya son 76 años Sí Bueno, yo creí que eran más Pero bueno, ya son 76 años En la Feria de Todos Santos Este Pues bueno, aparte de la Feria Digo, vamos a tener el stand de la Universidad de Colima Que también Hay que decirlo En esta ocasión Se ha convocado a todas las escuelas y facultades Para que participen los estudiantes Este En los stands de feria Para que esto sea interactivo Para que rebase Esa parte Que esté más allá De nada más las fotografías O los cuadros O las imágenes Que ya Casi siempre estaban así Las muestras No de feria Ahora Parece que el proyecto Es diferente Donde quieren Que la Universidad Interactúe con la población ¿Verdad? Es digo Este es un toque también Nuevo Que le está dando la Universidad de Colima ¿No? Y la FEC Bueno, por supuesto La Federación Pues está activa Ahí con los estudiantes No siempre ¿Qué otras actividades Que hay contempladas Ustedes ahorita Aparte de lo de la feria Hay otros proyectos Programas No se involucran En la versión deportiva Sí, por supuesto Esta actividad De la feria Que arranca el día de mañana Es únicamente Una lista Que se está trabajando Durante ya Este cierre de semestre En la Federación de Estudiantes Tenemos también La realización De las brigadas asistenciales Que estamos realizando Cuando Héctor Asumió el cargo De presidente de la FEC Fue muy preciso En indicar Que él quería Que los estudiantes Devolvieran a la sociedad Lo que aprendían En las aulas Qué mejor espacio De aplicación De conocimientos Que la sociedad misma Entonces A partir de este semestre Comenzamos a hacer Algunas visitas A ciertas zonas Que tienen necesidades Específicas Con estudiantes De medicina De derecho De psicología De FIME De ingeniería civil Y entonces Lo que nosotros hacemos Es brindar servicios A la gente Que vive en esa zona Donde estamos participando La siguiente brigada Sería el día 9 de noviembre En la zona De Rancho Blanco Tabachines Ya realizamos También una brigada En la zona Del Infonavit Y pues bueno Allí vamos Con el calendario De estas brigadas También se está Realizando Todos los sábados En la Federación De Estudiantes Por si algún estudiante Secundaria Nos está escuchando Y quiere acompañarnos Tenemos una escuela De liderazgo Donde En conjunto con el Voluntariado De la Universidad De Colima Se les imparta A los jóvenes Actualmente tenemos Más o menos 120 asistentes Se les imparta A los jóvenes Conferencias Sobre desarrollo personal Sobre autoestima Sobre trabajo en equipo Sobre toma de decisiones Temas que son muy fundamentales Para la etapa Que ellos están pasando Que ellos están atravesando Ellos les esperan Una coyuntura Muy interesante Ahora en un año A partir de un año Pasarán a ser estudiantes De bachillerato Y es una etapa En la que se experimentan Muchas emociones Y muchas sensaciones Muchas experiencias Que marcan la vida De los muchachos Entonces precisamente Lo que queremos hacer Con este programa Es preparar a los muchachos Para lo que vienen Para que enfrenten De la mejor manera posible Todos estos retos Exactamente Hay unas actividades deportivas Que Juan Pablo También les va a platicar Y un torneo Interbachillerato Que participaron Una gran cantidad De equipos Más de 35 equipos Y que pues Esos torneos Pues vienen a También a tener Un aspecto importante En el medio de un estudiante Que es la salud Y que Haciendo deporte Y participando Héctor Maña Se ha preocupado mucho Porque los estudiantes Tienen un espacio De participación En la federación Que tengan posibilidad De Si les gusta el deporte Si les gusta la cultura Si les gusta el arte Si les gusta el liderazgo Puedan tener un espacio En la federación Y puedan desarrollar Solididades Y participar en la federación Estos torneos Bueno, se vienen realizando Los sábados Y se grabaron Este sábado Digo Además de que Ese mismo sábado Se llevó a cabo Una campaña De las guerras Contra el cáncer Y se llevó a cabo En la glorieta De la diosa del agua Este A la par De la inauguración De estos torneos Y que Acciones como estas Permiten A que los estudiantes Puedan Estar participando Activamente En la federación Estudios Bueno y Son espacios Digo Si ustedes saben Nuevos espacios Al sector joven Pues es una buena oportunidad Sobre todo Por Pues la dinámica Que estamos De integrarse A equipos A una dinámica Como te dices Deportiva De salud Si tienen Un bagaje De oportunidad Para impulsionar Los chavos De secundaria Como lo está diciendo Joel Pues yo creo que eso Viene a ser parte Importante De Pues de la participación De la federación Y de la universidad En su conjunto Y bueno También Es una Oportunidad Para alejarse De la otra La contraparte Que bueno Sabemos Que es el sector joven Que ha impactado Un poco más Y que bueno Que instituciones Como la de ustedes En la universidad Bueno se están Preocupando Por ofertar Esos espacios Y Dices que empezó La semana pasada Entonces Si empezó el sábado Y va a continuar Durante Otras dos Interbachilleratos Y que son los deportes Que oferta Fútbol Ese torneo Interbachilleratos De fútbol Rápido Se llevó a cabo En la cancha Sur De la universidad De colima Además Que hay un Torneo También Interbachilleratos También De voleibol Este Para mujeres Y bueno Estos dos torneos Pues concluyen En el mismo día Son Durante tres semanas Inició la semana pasada Continuamos Dos sábados más Si se van a estar Desapoyando A la par También De lo que Estamos llevando A cabo De hacer La cláula Entre la Feria Todos los años Muy bien Bueno Nos vamos A un corte Con Pablo Para seguir Platicando con esto Y bueno Retomamos Algunos aspectos De la pele Y en esa combinación Ponemos un corte De las otras Que se están realizando Nos vamos A un corte De charlas De interés Público De la pele ¡Gracias! Y en general lo que hemos hablado es pues de que en esta ocasión los estudiantes, la federación, su conjunto, más de 2.000 jóvenes van a participar pues para promover la conciencia de que pues hay que moderarnos en el consumo de alcohol, de disfrutar de estas fiestas que nos oferta la Feria de Todos los Santos en Colima. Y bueno también pues hablaron de la importancia de los torneos que hay entre prepas, el fútbol, el voleibol y pues bueno retornamos un poquito a la Feria, el transporte, bueno nos dicen que el transporte, siempre que hablamos del transporte es un polémico con la federación, los deportistas, pero luego siempre surgen nuevos buenos acuerdos. Y pues ahora sabemos que en la Feria pues el horario se va a extender, la hora nocturna, hace un poquito el costo, ¿ahí se puede aplicar el boleto de la FEC o no? No, pues por la misma naturaleza del boleto si se eleva el costo pues el boleto tiene un precio definido, una valía definida, entonces pues evidentemente al aumentar el horario nocturno el autobús pues se vuelve inaplicable la cuestión de ir del boleto. Los mismos transportistas podrán decir bueno los estudiantes que van a ir a la escuela, vienen a divertirse. Bueno, aunque también no es. ¿Eres válido? En este caso específico que estamos platicando de la Feria no, pero sí dejarles en claro a los estudiantes y a todos los usuarios que el boleto es válido los 365 días del año para cualquiera de las actividades que vayan a realizar, no únicamente cuando vayan a la escuela, porque al fin y al cabo el apoyo es para el estudiante por su condición específica de estudiante, no únicamente cuando tenga un traslado específico específicamente. Bueno, pues tienen que, decían ustedes, igual tienen una actividad deportiva o académica, tienen que ir a la biblioteca, no es en la escuela, tienen razón. ¿Y cómo va la credencialización? Yo ahorita veo que los chavos andan yendo por la credencial de la FEC. Sí, se ha hablado mucho de lo que es esta credencial de la federación y se ha visto bien, los muchachos van a tramitar su credencial por todo lo que ellos representan, es lo del descuento en transporte urbano, también los descuentos y promociones con empresas del Estado por la cuestión de identificación y ahora también el plus de la nueva tecnología que incluye la credencial de la federación, que si bien mucho se ha hablado de que si tienen un machine chip, es importante recalcar que ya todas las credenciales, iniciando desde la credencial que habrá demorada, cuenta con el chip, ese chip incluye, pues se va a poder contener en él la cantidad, como si fuera dinero, un monedero electrónico que se va a poder descargar en los dispositivos que tengan los autobuses. Entonces, para agilizar toda esta dinámica del transporte urbano, no utilizar boletos, no utilizar este monedero electrónico, la credencial de la federación, y que bueno, el trámite es muy sencillo, los muchachos se registran en internet, agiliza mucho, la verdad es que se ha registrado, por lo tanto tienes que capturar en el momento los datos, vas y te toman la fotografía, en cuestión de un minuto o dos, te entregan tu credencial, es una decisión muy rápida, que a lo mejor si cuando llegan 200 personas, pues tienes que también llegar a 200 personas. Hay que hacer colas con unas artillas, no, me recogieron unos momentos, el manzanillo, veían las colas de los chavos y esperando su credencial, y bueno, pues, ahí veías, como tú dices, no puedes atender a todos esos momentos, no, no, así llegan más de 500. Salen todos de San Perrito, de la chida de todos. Sí, 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 todo el mundo quiere ser el primero de nuevo, no, y hablábamos del transporte nocturno, y normalmente, Joel, pues, hay prepas, preparatorias de la universidad, de la cienciatura, que rebasan tu día a ciertos horarios, no, que se convierte más que vespertinos nocturnos, y digo, yo veo ahorita que hay una relación afable entre el transporte y la federación, digo, a veces hay momentos un poco restituidos, pero en este momento estamos en uno donde se puede adelogar y ampliar un poco el transporte para los chavos que salen tarde de las escuelas. Sí, de hecho, es un tema ya que se ha platicado en dos o tres ocasiones sobre la necesidad que tienen estudiantes, específicamente del bachillerato 3, de la facultad de Contabilidad, de la misma facultad de Ciencias de la Educación, que sus horarios se extienden más allá de las 9 de la noche. Se ha platicado con las autoridades del ramo, también con los transportistas, y se ha llegado a acuerdos para que los muchachos puedan tener una opción de transporte seguro al salir de sus planteles. Y aprovechando un poquito que regresamos al tema del transporte, nada más me gustaría dejar bien en claro algo, que no es que durante el tiempo de la feria el boleto no vaya a ser válido, porque es que no, sí es válido, únicamente lo quiero aclarar, nada más por la valía que sigue siendo el que tiene el boleto, que son tres pesos y que les garantiza el descuento del 50% al que tiene el derecho. Claro, sí. Nada más quería dejar bien en claro un tema. No, yo lo decía de que los chavos cuando van a feria van a divertirse, pero claro que el boleto tiene que ser válido, ¿no? Al final de cuentas es el acuerdo y como tú dices, pues yo creo que el ocio es una de las partes más fundamentales y valiosas de las personas. El ocio, es decir, eso es lo que de alguna manera nos lleva a sacar todo lo demás, ¿no? Si estamos bien, estamos satisfechos con la fiesta también, ¿por qué no cumplir bien con el trabajo, la escuela en este caso, no? Bueno, ya que estamos hablando de este proyecto por segundo año de la Federación de Estudiantes, de que los jóvenes participen en la promoción de que los chavos que asisten a la feria, bueno, lo hagan bien, que la disfruten, que tengan pues un control y moderación en el alcohol y que potencialicen todo lo que tengan que hacer un joven, ¿no? Nada más siempre con conciencia. ¿Qué le dicen entonces a los chavos, Juan Pablo? A los que van a asistir a partir de mañana a la feria, o más bien de hoy, de hoy jueves, ¿no? Sí, primero que se cuiden y que se diviertan en ese orden, que seamos responsables, que sepamos que en la medida que nosotros nos cuidemos, pues también vamos a estar cuidando a las demás personas y a los demás asistentes a la feria. Tenemos toda una gama de actividades por delante, pues no vale la pena que por una noche de responsabilidad pues quede marcada nuestra vida y precisamente pues es la finalidad de esta campaña, sensibilizar y crear conciencia de cómo entre todos nos podemos cuidar y específicamente en este que es el tema del alcohol y del volante. Pues que vamos a andar en la feria, intégrense a estas actividades que estamos organizando para propiciar pues la salud de los jóvenes, de los estudiantes y que pues por allá vamos a andar. Nos vemos en la feria. ¿Y qué van a hacer con todos los chavos que van a venir de Manzanillo, de Tecomán? Es un tema que bueno que lo comenta el maestro, se han dispuesto algunos autobuses precisamente para bachilleratos lejanos que se incorporan a esta actividad, es por eso que son 2.200 estudiantes porque vienen estudiantes de todo el estado, de los municipios, sí y como dice Juan Pablo no es la primera vez que se hace, ya otros años se han gestionado autobuses para que los muchachos de otros bachilleratos puedan venir a la feria, aprovechan para hacer la actividad que dura más o menos 40 minutos y después de la actividad ya ellos se van a divertirse aplicando todo lo que estuvieran difundiendo un ratito antes. Claro, pues solidario y de alguna manera le congratulo con este objetivo que tiene la federación, qué bueno que traigan a los jóvenes de fuera, esto es parte de la interacción entre los estudiantes y bueno, si la feria la estamos esperando todo el año y es un espacio para el esparcimiento y la diversión, pues qué bueno que haya un buen proyecto por parte de ustedes y bueno pues solo nos queda agradecerles a usted que nos está viendo en este momento, de que empieza la feria, vaya a la feria y háganlo en estos términos, es el tenor de hacerlo por mucha responsabilidad, pues les agradezco, por el vino y Juan Pablo Castillo de haber estado con nosotros. Gracias por tu espacio, gracias por el espacio. Gracias. Y gracias a usted. Gracias. Gracias por ver el video.